Escúchame, Ale, escúchame Dime, dime, Morita Te has pronunciado bastante Morita, últimamente me gusta salir a tomar el sol Y tú sabes, me pongo un poco de químicos Para que mi piel se vuelva un poco más bonita Pero pues me pasé la última vez Un poco triquis micris, así Tiquimiqui, tiquimiqui, tiquimiqui Bueno, escúchame, Ale Tengo un plan para el día de hoy ¿Sabes cuál es el plan del día de hoy? ¿Qué plan tienes para el día de hoy, Morita? Primero que nada, yo digo que un reto de likes ¿Un reto de likes? ¿Cuánto le parece el día de hoy, Ale? Un reto de 10.550 likes Ok, te voy a fliparla mucho Pero 10.550 likes Que no vamos a llegar, pero gracias Y la palabra La palabra del día de hoy es Patio Si pueden, Patio, en los comentarios les estaremos dando Corazocitos, ¿sí o no, Ale? Sí, Morita, ¿cómo se escribe Patio? Escríbelo, escríbelo aquí con el lápiz este Yo no pensé que esto tendría que escribirlo Pero lo escribo, mira P A T I O ¿Te parece o no? Sí, Patio No, Morita, yo veo garabatos Pero dice Patio Mira, 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 mira ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Yo no sé, veo garabatos Era un corazoncito, pero me quedé sin Vamos a pedirle papá comida ¿Sí o qué? Vamos a pedirle a papá comida Papá, papá Papá, necesitamos comida Hola Comida Comida Ya tienen hambre Vale, 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 vale Estoy preparado Ya, preparado Toma No, pero que me voy a comer Eso, no, papá ¿Qué quieren? No, hay cosas que ustedes no pueden comer Ya lo saben Si puedes, mira, vienes aquí Y me saca Y comes Ahora es el Escúchame ¿Qué? Ah, le enseñemos Así es, vamos a enseñarle Uy, me comí eso Entonces tú agarras una carne Tienes que cerrar el refrigerador Porque si no se daña la comida Te vas acá arriba Le das a la R Y lo pones encima de esto Y se hace Exactamente Es que, es que Extraño mucho a su madre Pero sí Bueno, cómete esta carne Bueno, bueno Yo me como esta carne Y así prepara más, papá Prepara más cosas Está bien No, 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 no No, no, no No, no, no Me como esto Listo ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? A ver Ay, me colqué Hoy voy a prepararles, pollito A ver, prepáralo Pollito nos vas a preparar Papá, pero Pollito ¿Cómo te enseñó? Pollito ¿Cómo te enseñó mi hermano? ¡Potelo! Pero lo voy a dejar allí nada más Pero así no es Es abajo No, es arriba Con la R, papá Que no A ver, a ver A ver Si no va hacia abajo A ver Prendemos acá abajo Claro A ver ¿Qué está haciendo? Yo le sé Yo le sé Se cocinó Se cocinó Ale, comete ese pollo Se robaron el pollo No, se lo llevó papá Quiero pollo Quiero pollo Quiero pollo Pero no se ha cocinado Lo sacaron antes de tiempo Yo lo veo cocinado Bueno Yo Me ha gustado el pollo Dale Pollo voy a tomar lechito Ok Ya no hay más carne La leche No Te hace mal Hermano No Mi hermano Se puso a hacer Por favor Hermano Qué asco Mi hermano Llegué de cocina Por toda la cocina Hermano Ayúdame Está oliendo un poco mal Morita Oye Morita Qué chorizo se está pasando Morita No, sí Yo estoy flotando Por todos lados Mira Y papá Y papá está limpiando El suelo Con su cuerpo Papá Morita Soy un papá Bien entregado Cuando no Oye Morita Ya ¿Qué pasó? Ella Ella estoy muy aburrido Ay Espérate que verás Vale Popo Yo estoy muy Yo estoy muy Papá Morita No No quiero Bananas Morita Estoy muy aburrido Con este papá ¿Qué hacemos? Yo quiero escapar De esta casa Ok Vamos a incendiarle la casa Lo distraemos De incendiarle la casa Y salimos por el patio ¿Qué te parece? Vale Salimos por el jardín Oye papá Vamos papá Bien aquí ¿Dónde tienes gasolina? Ah bueno Mira por aquí ¿Por qué quieres gasolina? ¿No más? No es que es para una tarea Del kinder Tienes una espera Ah bueno ahí está Está bien Solo limpien después Vale vale Sí Escúchame Ale Llenemos todo de fuego Se distrae acá con el carro Y nos vamos al patio ¿Ok? Vale Ale Morita vamos a llenar Todo esto de gasolina Pa 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 Tiro la vela Toma Oye nunca veo el fuego Vamos Oye morita ¿Cómo que no ves el fuego? Morita ¿Por qué no ves el fuego? No sé Tengo muggeado el fuego Recuerda que nunca veo fuego Ahora sí veo fuego Ahora sí lo veo Escúchame Dios Papá Ayuda 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá está Acá está Es que eso no fue muy Muy extremo Morita Eso fue demasiado extremo Tan extremo Pero nosotros somos los bebés Extremos Sabes que somos los centros Somos Bebés Bebés extremos Dominicanos Súbete Morita ¿Por qué hizo? Vamos Porque somos de República Dominicana Dale Tú 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 levanta el carro ¡Vale! ¡El diábulo! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con el carro! ¡¿Quién está manejando?! ¡Para el otro lado! ¡Ale! ¿Para allá? ¡Sí! ¡Da la vuelta! ¡Alejate de papá! ¡Ah, listo! Estamos huyendo de papá Estamos huyendo de papá ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Está chupando todo! ¡Por esta, con esta estiradora! ¡No sé por qué papá nos sigue! ¡Papá! ¡Ven malento! ¡Gracias! ¡Ya no tengo fuerza! Ok, no tiene fuerza ¡Aprovechemos! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Venme para acá! ¡Dime! ¡Dime, morita! ¡Dime, morita! ¿De va a haber alguna manera de saltar por acá? ¡Y si ponemos el carro así, mira! ¡Eh! ¡Pero es con el... ¡Morita! ¡No, así no sirve! ¡Tiene que ser con el carro, morita! ¡Yo soy el maestro de los... ¡Bus! ¡Trae el carro, entonces! ¡Morita, qué chory eso estás haciendo! ¡Ese no era el carro! ¡Bueno, si tú dices que ese es el carro, ponlo aquí, morita! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Dale, morita! ¡Seguro que con esto se puede salir, dale! ¡No, con esto no se puede! ¡No, no se puede! ¿Y con qué se puede salir, entonces? ¡Morita, con esto! ¡Súbete, súbete aquí, súbete aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me subo! ¡Vámonos! ¡Morita, ahora solamente hay una! ¡Morita, tú quieres que yo haga aquí milagros, morita, la verdad! ¡Vamos, sale! ¡Yo confío! ¡Salta! ¡Morita! ¡Me cuesta, me cuesta mucho! ¡Tienes que saltar! ¡Morita, no sé volar con este carro tanto, morita! ¡Mira, déjamelo a mí, yo lo hago, yo lo hago! ¡Dale, morita, tú hazlo, tú hazlo, morita! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, vamos a ver, vamos a agarrar, vamos a agarrar la velocidad! ¡Vamos a agarrar! ¡No, morita! ¡No, ni te levantas, morita! ¡Está, hoy casi! ¡Vamos, vamos, vamos a agarrar la velocidad! ¡Casi, morita! ¡Vamos a agarrar la velocidad! ¡Cómo que casi, morita! ¡No podemos, no saltamos! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡No nos saques del carro! ¡Vámonos, sube! ¡Oye, morita! Yo creo que no hay manera de escapar de esto así como tú quieres, ¿ah? Bueno, ¿sabes qué? No escapémonos del patio, pero por acá. ¡Ya está! ¡Por ahí nos escapamos del patio, morita, ya está! ¡Papá, no se dio cuenta que no fuimos! ¡Vámonos! ¡Papá, no nos ves, papá! ¡Eso! ¡Vámonos, morita! ¡No, por qué papá! ¡Oh, mi amor! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado por el patio! ¡Hemos escapado por el patio! ¡No, ya está!